Aquí hay munición de energía. Tenemos suerte, ya estamos en el anillo. Vamos, creo que... Aquí tengo un cargador de francotirador ampliado. Nivel 2. Tengo que curarme para un momento. Se ha lanzado un pack de supervivencia. Se acerca el suministro. Necesito munición de energía. Curándome, dadme un segundo. Aquí hay una batería para escudo. Tengo que curarme para un momento. Estoy contigo, colega. Gracias. Me han dado. Atacando al enemigo. Otro pelotón. Disparando. Eliminamos a todos. Preparadme. No estamos solos. Mirad aquí. Se han disparado. Hay un enemigo aquí mismo. Me estoy desangrando. Tengo un adversario cerca. Veo a alguien. Escudo activado. Por aquí es tu rival. Tengo un adversario cerca. Enemigo muy cerca. Recibiendo daños. El enemigo está aquí. Recargando. Oye, es un enemigo. Está bien. Está bien. Está bien. Me disparan, amigos. Veo a un enemigo. Enemigo derribado. Aquí hay un tren. Granada de... Enemigo muy cerca. Tengan cuidado con el espacio con el antena al bajar. Gracias por viajar con nosotros. Hay una... Ve a un enemigo. Contencio con objetivo. Un enemigo. Allí. Detengo, amigo. Muchas gracias. Reparando. Recargando escudos. Tengo la bandera de nuestro amigo. Perfecto. 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 No estamos todos en el anillo. Me disparan, amigos. No soy capaz de usar mis habilidades. Recargando mis escudos. Colegas, no puedo usar mis habilidades. Colegas, no puedo usar mis habilidades. No puedo usar mis habilidades. Colegas, no puedo usar mis habilidades. Los enemigos me están disparando. Yo digo que vayamos por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Aquí hay un cargador ligero ampliado Aquí hay una Peacekeeper Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva Aquí hay un casco, nivel 2 ¡Me disparan, amigos! Recargando escudos Pueden ir contactando con el enemigo Aquí hay un cargador ligero ampliado Nivel 3 ¡Disparando! Se ha lanzado un pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia ¿Vayamos por aquí? Ronda 3 Empiezo la cuenta atrás del anillo ¿Quién quiere usar la tirolina? ¡Yo sí! Aquí hay una pila para escudo Aquí hay una tirolina Yo digo que vayamos por aquí ¡Eso me irá bien! Gracias Un placer poder ayudar ¡Disparando! ¡Oye! ¡Me están disparando! ¡Recargando! ¡Vamos aquí! ¡Un minuto para que se cierre el anillo! ¡Recargando mis escudos! Vayamos por aquí Usando gas El anillo está cerca 45 segundos para que se cierre ¡Vamos aquí! ¡Recuerda! ¡Gasto en! Puede que haya algo bueno por aquí Atención Anillo en movimiento Disparando Parece que estamos dentro del siguiente anillo ¡Llega un pack de supervivencia! No estamos solos ¡Pirad aquí! ¡Vamos! ¡Me han disparado! ¡Recargando! ¡Reagando nuestra estrella! ¡Data! ¡Me dispara! ¡Fuera! ¡Recargando! ¡He derribado a uno! ¡Aquí va a llover destrucción! ¡Aquí va a llover destrucción! ¡Enemigo fuera! ¡Me disparan! ¡Colegas! ¡Uno derribado! ¡Recargando! Estamos fuera del siguiente anillo ¿Y sabéis quién diseñó este sistema? ¡Recargando! ¡Eliminado al último! ¡Gedia! Aquí hay un subfusil brawler Necesito munición pesada ¡Aquí hay munición pesada! ¡Aquí hay munición pesada! ¡Enemigo avistado! ¡Enemigo avistado! ¡Necesito munición pesada! ¡Dame! ¡Dame un segundo! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Vamos un segundo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Se han disparado! ¡Vamos de dispara! ¡Me disparan amigos! ¡Me disparan colega! ¡Uno derribado! ¡Recargando! ¡Recargando escudos! Estamos en el anillo Veo a un rival Enemigo fuera Necesito ayuda aquí Ahora estamos solos, colega Podemos acceder Recargando mis agudos Siguiendo ataque aéreo Ataque aéreo Queda un pelotón más Recargando Sois los campeones de Apex Sois los campeones de Apex Sois los campeones de Apex